¿Es la influencia una amenaza para mí y mi familia? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo hacer para evitarla? Si me enfermo, ¿qué debo hacer para no contagiar a otros? La respuesta a todas estas preguntas y más las tiene Doctor Amigo. Visítanos e infórmate cómo juntos podemos detener esta epidemia.